La mediática filtró imágenes de su nueva morada. Hace un tiempo que el amor golpeó la puerta de Lizzie Tangliani. Se conoció de manera virtual con Sebastián Nebot, y una vez llegado el momento del encuentro cara a cara, las sensaciones positivas aumentaron al igual que el amor. Esto los llevó a dar un paso más en la relación, y buscar crecer como pareja apostando por la convivencia. Para ello, eligieron un nido de amor con todos los lujos. Si bien hace más de un mes que están viviendo juntos, recién ahora salieron a la luz las imágenes de la lujosa casa en la que convive la pareja. La misma está ubicada en el pato, Berazategui. Entre las cuestiones más atractivas de la casa, y por las cuales se terminaron decidiendo vivir allí es por el amplio espacio. Es que cuenta con un gran patio del cual disfrutan ellos y también los perros. Además, tiene un quincho con parrilla y pileta, ideal para los días de verano que se vienen. El día elegido para realizar la mudanza coincidió con el cumplemes de la pareja. Es por eso que no solo llevaron las cosas de un lugar a otro, sino que también se dedicaron distintos posteos en sus cuentas de Instagram. Me encanta que seas parte de lo que me hace bien, Sebas Nebot. Te amo, escribió Lizy demostrando su amor. Feliz de estar a tu lado. Te amo Lizy Tagliani, justo hoy cumplimos meses y nos mudamos, nuevo hogar, público. Él respondiendo el mensaje y haciendo alusión al gran paso que estaba dando la pareja, días antes de la muerte de su mascota. En lo que respecta a la casa, se ubica sobre un lote que tiene 3.183 de metros cuadrados. La misma fue reacondicionada por Lizy y Sebastián, ya que contaba con muebles viejos. Además, cuenta con grandes ventanales que apuntan al patio trasero, donde se puede ver el verde césped y la pileta. Sobre el interior del nido de amor, se encuentra el living comedor y separado tiene la cocina, el lavadero y la despensa. En cuanto a la habitación principal, es en suite y tiene un vestidor incluido. Además, hay una segunda habitación que podría ser utilizada para recibir visitas o para cuando decidan agrandar la familia, ya que es un deseo que la conductora hizo público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.